El mundo se iba a acabar El mundo se informe bien de la noticia Joder que el mundo se va a acabar Y fui tratando de despedirme Y sin demora fui tratando de aprovechar Que está en la boca a quien no debía Le di la mano a quien no conocía Me eché un baile en traje de baño Y el fin del mundo no llegó Anunciaban y garantizaban Que el mundo se iba a acabar Por culpa de eso toda la gente de la casa Se puso a rezar Y hasta dijeron que el sol saldría Antes que anocheciera Por culpa de eso esa noche en el patio No se montó la huelga Llamé a un nota con el que no me hablaba Le perdoné aquel rencor Y festejando el acontecimiento Gasté con él más de 500 Y luego supe que en nota se anda Contando algo que nunca pasó No vean la que se valía Porque el mundo no se acabó Anunciaban y garantizaban Que el mundo se iba a acabar No vean la que se va a acabar No vean la que se va a acabar Y... 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 Gracias por ver el video.